Me están buscando porque yo tengo la pista, no insistan, son kilas los que van caminando en mi fila Tanto humo que hasta se empaña la vista, caminando por debajo en la neblina Aquí todos vivimos en roce, si le canto lo que siento es pa' que lo goce No tengo tiempo pa' perderlo, me exijo, por eso aprovecho cada línea como un adicto Me llaman hielo, entre sus brazos me derrito, cortés por todos lados como Cristo Cortés por todos lados en la base así lo quiso, cortés por todos lados en los tenis que portan estos malditos Y yo no insisto, pero persisto, no me limito, primero muero, después aprendo, al final existo Así me toco, yo no me quejo, nivelo la balanza pa' vivir parejo Para aprenderlo y después contarlo, al final prenderlo, pasar un buen rato para desprenderlo Hay que desahogarlo, tú me entiendes de lo que hablo, no hace falta explicarlo Esta letra está maldita, como kriptonita, sé que la mente derrita Tantos placeres y no me incitas, ya no me insistas, que me limitas Yo no busco otra mitad, relajado entre el alcohol y tinta Me desahogo con una pinta, el reloj no deja de hacer tic tac Y yo pensando en cómo cambiarle el rumbo a esta vía Maniga, me juego la vida Ella pregunta si la extraño y yo pensando en duplicarlo Contesto que tal vez, pero yo no sabría explicarlo El mensaje, su mirada al instante fue descifrado Y yo no me quedo callado Si empiezo ya no paro Sentencias de rayos al corazón Un paro, se juntan los separo Yo no me espero, le apunto en silencio y disparo A punto de caer, levantarme saldría más caro Mejor me agarro, me aferro, me relajo y gano Ya no hay problema, se despejo el día nublado Yo lo hago fácil, en esto casi no batallo Si canta el gallo, me lo fumo y así lo callo No encuentro el fallo, si la pegamos nos largamos Sino que nos parta un rayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!